En el hospital no hay luz para un electrocambio. Estamos ya listos junto a Diana Hernández para hablar un poquito de actividades culturales. Diana, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día, gringo. Buena semana. Buena semana, sí. Se le presta buena semana. Estuvo cerrando el Festival de Jazz, la gran fiesta del jazz boliviano y precisamente traemos los detalles de cómo fue esta clausura en el Teatro Nuna. Una clausura que recordemos estuvo festejando 35 años de fundado del festival y que por primera vez se celebró en cuatro ciudades. Es La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Veamos. 35 del Festi Jazz cierra con escenario lleno. El evento, por primera vez, ya lo decíamos, se desarrolló de forma simultánea en cuatro ciudades del país. El festival presencial volvió con más fuerza. Incluso se agotaron las entradas para el espectáculo de despedida de este domingo en el Teatro Nuna, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Desde Francia llegó L'Ensemble y desde Bolivia acompañaron sobre el escenario Efecto Mandarina que trajeron una velada mágica llena de música. L'Ensemble es un grupo de músicos franceses y bolivianos que se reúnen en torno a un repertorio de canciones francesas de diferentes épocas para rememorar las grandes horas de los cantantes franceses. Sin embargo, también deleitaron al público con otras presentaciones que trajeron música de Argentina, de Francia, decíamos, también desde Rusia. Y por supuesto no podía faltar un guiño al público paseño, por eso también cerraron a ritmo de salla. En esta cita no podía faltar Efecto Mandarina con un homenaje a su recientemente desaparecido Eddie Shukimia junto al baterista Yayo Morales que lo suplantó en esta ocasión. La agrupación fue conformada en el año 2008 y desde entonces ha realizado giras por Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. El FestiJazz comenzó el mes de septiembre del año 1987 a iniciativa del músico Walter Gómez y desde entonces se ha convertido en un importante referente del movimiento del jazz en el país. Debido al éxito alcanzado en el año 2001, la organización invitó a músicos extranjeros y hasta este 2016 el festival ya había contado con la presencia de más de 130 agrupaciones de América, Europa, Asia y África. Pero según el propio Walter Gómez, los países más constantes en la presencia del festival son Suiza, Brasil y Estados Unidos. Ya se prepara una versión inolvidable para el Bicentenario de Bolivia. Escuchemos, estamos viendo a Efecto Mandarina con uno de los temas que abrieron la noche. Y escuchando a Vero Pérez, la voz de esta agrupación Efecto Mandarina que cerraron decíamos esta edición del Festival Boliviano dedicado al jazz, a la interpretación, a este género internacional. Nosotros vamos ahora con la cartelera cultural para los próximos días. Tenemos la presentación del espacio Cuarta Trinchera Cultural, diálogo político rumbo al Bicentenario. Putsch o golpe. La caída de Evo Morales en un contexto histórico. Una conversación con Thomas Phil Jr. Será este martes 20 de septiembre a las 18.30 horas en el Espacio Cultural Naira Wiri. Eso está ubicado en la calle Chichas, esquina litoral. Tenemos para este miércoles 21 y jueves 22 a las 19 horas. Danza por un encuentro. Será en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Recordemos que la recaudación será destinado para los problemas de las familias que tienen desaparecidos. Ya más pegado al fin de semana para que usted vaya haciendo su agenda. También el Centro Cultural Fearless de Cochabamba. Presenta el próximo 24 de septiembre. El próximo sábado a las 19.30 horas. Concierto de gala de Bandoneón. También para el próximo fin de semana que usted se vaya ajustando. El sábado 24 y domingo 25 de septiembre. Con una sola función a las 18.30 horas. El Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez invita al espectáculo Celebration. Por los 15 años de Estrabadanza. Y estas son algunas de las propuestas a las que usted puede acercarse. Por supuesto, a lo largo de la semana también estaremos compartiendo otras para que usted esté al tanto del acontecer artístico y creativo. ¿Tenemos algo, gringos? ¿A usted le ha cambiado? Nada, nada. Simplemente era esa invitación a ese conversatorio que ya lo mencionaste en la agenda. Así que reiteramos esa invitación que va a estar muy buena, sin duda. Es mañana, ¿verdad? Es mañana. En el Naira Wiri. Eso está en Miraflores. Cuando uno cruza el Puente de las Américas, sigue recto la calle. Yo me ubico así por calle, es decir, recto, a mano derecha. Antes de llegar a la próxima esquina, pues ahí está, calle Chichas, esquina litoral. No tiene pérdida, tiene un portón grande, tiene el nombre. Frente a un edificio así muy vistoso, rojo que hay. Exactamente, un conversatorio con Thomas Field Jr. respecto a los episodios del año 2019 aquí en nuestro país. Cuarta trinchera cultural hace esta interesante convocatoria. No se la pierdan, va a estar buenísimo. Sí, el ingreso es libre, ¿sí? Entiendo. Sí, el ingreso es libre. El ingreso es libre y las 50 primeras personas que lleguen al conversatorio, el propio autor, obsequiará el libro con su autoría. Entonces, también es un plus interesante para que se puedan llegar. Seguro, seguro que sí. Ahí está. Bien, 10 con 9. Diana, muchísimas gracias. Sí, Gring. Nos vemos el jueves, ¿verdad? Nos vemos el jueves, pero seguramente mañana, también el miércoles, estaremos dejando otras propuestas. Hoy es lunes, las personas comenzaron cansadas, parece, pero ya sabemos que van a ir llegando a medida que pasa el día las propuestas culturales y las invitaciones también. Seguro que sí. Gracias. Diana Hernández, entonces, conductora de nuestro programa Latidos acá en Avialala, digo nuestro porque somos de la familia Avialala, que se emite todos los días de lunes a vienes. Esta noche, esta tarde, ¿tienen algo especial? Tenemos ya un recorrido por lo que ha sido el festival, ya tenemos una propuesta más amplia, revisitamos algunos de los principales espectáculos, también estaremos conversando con otros especialistas del tema cultural, pero sobre todo repasando lo que pasó el fin de semana en materia de cultura y arte. Buenísimo, imperdible. Por entonces, hoy en las pantallas de Avialala Televisión, Latidos junto a Diana Hernández y su equipo.